Necesitaremos para prepararlo en la freidora de aire 3 pimientos rojos, una cebolla, 3 dientes de ajo y aceite. Ponemos en la cubeta de la freidora de aire todos los ingredientes, a la cebolla le quitaremos la primera capa y a los ajos les daremos un corte. Echamos un chorrito de aceite y lo extenderemos bien. Lo meteremos en la freidora de aire y vamos a ponerlo a 200 grados durante 30 minutos. Pasados 10 minutos los sacaremos y daremos la vuelta para que se hagan por el otro lado. Echamos otro chorrito de aceite y lo extendemos y volvemos a ponerlo. Esta vez bajando la potencia a 180 grados. Dejamos que pasen otros 10 minutos y vamos a comprobar cómo están. Les damos la vuelta de nuevo, si vemos que se han secado echaremos otro chorrito de aceite y ya introduciremos y dejaremos que termine la cocción. Cuando ya están hechos dejaremos que se enfríe un poco, los sacamos con cuidado. Y ahora la misma cubeta he introducido dos huevos, vamos a cocerlos. Para cocerlos en la freidora de aire los pondremos 7 minutos a 170 grados. Cuando ya termine el tiempo los sacaremos y pondremos en un recipiente con agua fría para terminar la cocción. Ahora iremos pelando la cebolla, los pimientos y el ajo. Yo a la cebolla le he quitado la primera capa, que estaba un poco quemada. Y ahora la voy cortando y como quedó un poco dura la volví a poner en la freidora. Le eché sal, otro chorrito de aceite y la puse 10 minutos a 150 grados con un calor suave. Y ya está hecha. Ahora pelamos los pimientos, veis que se pelan fácilmente. Los ajos. Los pimientos le quitaremos las semillas que podamos y los cortaremos con la mano en tiras. Y haremos con los ajos lo mismo. Pelaremos los huevos. Echamos una lata de atún. Un paquete de aceitunas. Y rallaremos los huevos. Agregaremos sal al gusto. Y alinearemos echando vinagre y aceite a nuestro gusto. Y ya estará lista la ensalada de pimientos en la freidora de aire. Veis que se hace fácilmente sin necesidad de utilizar otro electrodoméstico. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. 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 El próximo.